Algunas situaciones que se han dado en esta oportunidad, como en la última lluvia, hablan de un trabajo que se ha venido haciendo durante todo el año pasado, que tiene que ver con los desagües, y que ha permitido que aún ante esta situación haya habido un buen desagote de las calles rápidamente. También un trabajo de poda del área de parques y paseos también ha dado resultados, porque los árboles caídos a pesar del fuerte viento han sido ramas, en general ramas chicas. Hay solamente tres árboles que están caídos completos y que están siendo removidos en este momento en la vía pública, pero no hay situaciones tan dramáticas como había pasado en el año pasado. Nosotros teníamos realmente una cantidad, inclusive fíjate vos que en el boulevard San Espeña, donde las palmeras están muy altas y que generalmente caen ramas de las palmeras que son pesadas y realmente de riesgo, no ha habido tanto inconveniente. O sea que habla a las claras de que el trabajo de mantenimiento que se ha venido haciendo, que a veces no se nota, se nota en estos momentos, ¿no? En las circunstancias donde realmente no permite que sea por o que obstruya, por ejemplo la salida y las canaletas, en este momento Dirección de Servicios está revisando todas las bocas de tormenta, se han ido limpiando algunas porque después de una lluvia fuerte con viento evidentemente corre esa cantidad de ramas y a veces de basura también para las bocas de tormenta y eso ha sido limpiado. El lago Bianchi está con una capacidad importante todavía para resistir muchos milímetros más y estamos viendo un poco, esperando la recepción de los datos de lo que ha llovido en los campos linderos para ver qué derivación puede llegar a tener al ingreso de la ciudad, pero siempre tenemos 24 horas para responder después de esta lluvia para el cierre de la entrada del agua de los campos que generalmente no utilizan la capacidad que tiene el lago Bianchi. Y además seguramente veron las bombas, ¿no?, que se pueden colocar en los espejos de agua como para alivianar si es mucha la cantidad que va llegando. No, no, no es necesario utilizar bombas en este momento. El lago Bianchi drena perfectamente hacia el lago noroeste y el lago que está en el sector del canal tiene ya su desembocadura, el canal por calle Avellaneda, totalmente habilitado, así que en este caso está funcionando perfectamente bien. Bueno, por ahora no hay otras grandes novedades, salvo algún detalle menor, accidental, como un coche que ha quedado en la banquina antes del aeródromo, cosas de ese senor, digamos, pero así muy esporádicas y no es algo que haya un desastre en general en la ciudad. Está todo controlado. En el sur, donde suele haber vecinos que se ven afectados, está todo con normalidad, ¿no hay nadie que haya tenido que llamarlos para pedirles ayuda? No, no, no. Hasta el momento no hemos tenido ningún informe, ni en defensa civil, ni en bomberos, por situaciones de que haya entrado agua a algún domicilio, para lo cual nosotros estamos atentos. Ya en la última tormenta, que se prevían muchos milímetros y que, bueno, gracias a Dios no ocurrieron, nosotros habíamos repartido en estas casas donde suele haber inconvenientes, bolsas de arena para que previeran antes de la tormenta, pero no hemos tenido ninguna notificación y hemos estado revisando todas estas calles, han desahogado bastante bien y no ha habido otros inconvenientes. ¿Se han contactado con la gente de la empresa provincial de la energía, Vero? Así es. Permanentemente nosotros tenemos un grupo de defensa civil y, bueno, en la primera hora se contactó el señor Videla con defensa civil para notificar que iba a estar cortado los dos sectores y que están trabajando en tareas de reparación. Ya hay un sector que ha recuperado la energía y, bueno, en el término de la mañana se recuperará la otra zona. Bueno, esa es una gran noticia que le estamos brindando entonces a los vecinos. Hay una parte que ya ha restablecido y otra que se estará restableciendo. Se están trabajando justamente personal de... Bueno, antes hablábamos de la situación de los vientos, sobre la ruta todo normal, igual que en la ciudad. Así es. La verdad es lo único, yo te digo, un episodio de un auto que quedó en la banquina y que en este momento también está haciendo... se está colaborando para sacarlo porque quedó justamente en un espacio donde había agua y estaba empezando a entrar agua dentro del vehículo y, bueno, obviamente sus propietarios estaban muy preocupados, pero ya están trabajando en esto. Bien, las noticias no son alentadoras porque continúa el alerta y, además, se pronostican probabilidades de lluvias tanto para sábado como para domingo. Imagino que ustedes permanecerán, todo el grupo de defensa civil, trabajando durante el fin de semana, Vero. Ni hablar, Margarita. Te puedo asegurar que antes la lluvia era una delicia para descansar y ahora cada vez que llueve... Sí, es un problema. Es un problema para todos. ...es un problema pendiente de esto. Pero si, bueno, si llueve de esta manera, digamos que si bien fueron prácticamente 60 milímetros en un corto lapso de tiempo, todavía tenemos un muy buen registro de caudal para los lagos, o sea que tenemos para resistir 100 milímetros tranquilamente en una lluvia copiosa y rápida, ¿no? Después si va lloviendo de manera tranquila, no hay ningún problema porque va drenando de una manera natural.